Música Magnífico Dios, mi corazón se regocija en el Señor Mi espíritu se regocija en Cristo Magnífico Dios, mi corazón se regocija en el Señor Oh, se regocija en Cristo Música Porque ha hecho grandes cosas en mi Dios tan poderoso Magnífico Santo es su nombre y su misericordia es para siempre Magnífico 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 Porque ha hecho grandes cosas en mi Dios tan poderoso Magnífico Santo es su nombre y su misericordia es para siempre Magnífico 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 Porque ha hecho grandes cosas en mi Dios tan poderoso Magnífico Santo es su nombre y su misericordia es para siempre Magnífico 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 CC por Antarctica Films Argentina